Agradecimiento por estar presente en la comisión. Pues muchas gracias, señor presidente, y efectivamente aprovecho esta primera intervención en esta comisión que se estrena durante esta legislatura para saludar de manera cordial a todos los diputados y diputadas, expresarles el ánimo y la voluntad personal en nombre del Gobierno de España para que los trabajos que desarrollemos en esta comisión sean fructíferos para el interés general del país y, sobre todo, para el bienestar de la ciudadanía española. Señorías, en las elecciones del pasado 23 de julio, los españoles y españolas decidieron legítimamente con su voto la conformación de las Cortes. El presidente Sánchez fue investido por una mayoría parlamentaria legítima con un programa de Gobierno ambicioso, valiente, comprometido, pensando en las necesidades actuales y en las futuras generaciones. Por eso, les ofrezco con honestidad la mano tendida, como siempre hago, la de todo mi equipo, para intentar trascender dinámicas partidistas o la bronca que habitualmente se asocia al debate político. Entre todos, estoy convencida que vamos a intentar dignificar y ennoblecer la tarea a la que nos dedicamos como servidores públicos, aportando rigor, educación y respeto en los argumentos. Señorías, la democracia española es fuerte porque es plural, porque nació del reencuentro y de esa vocación de concordia que nos ha guiado durante todos estos años. Pero, señorías, también quiero decirles que la democracia y a las instituciones hay que cuidarlas y protegerlas. Porque, a pesar de algunas afirmaciones, denostando al Congreso, como sede de la soberanía nacional, confío en que en esta legislatura seamos capaces de superar esa dinámica del conmigo o contra mí. Existen numerosas medidas de gran calado económico y social que pueden beneficiar al conjunto del país y en la que podemos, estoy convencida, coincidir en lo fundamental. Y, por ello, el Gobierno trabajará sin descanso para sacarlas adelante, hablando con todos y con todas. Paso ahora a abordar la situación económica, porque, como sus señorías conocen bien, la anterior legislatura estuvo caracterizada por dos acontecimientos de carácter externo que impactaron de manera severa en la economía, la pandemia y, posteriormente, la invasión rusa de Ucrania. Ambos eventos conllevaron la suspensión de las reglas fiscales en el marco europeo y, por supuesto, nacional, para dar una respuesta fiscal contracíclica. Esto nos ha permitido que las medidas adoptadas, el escudo social, por ejemplo, el propio plan de recuperación, estén produciendo un impacto muy positivo sobre la evolución de la economía española y el compromiso con esa consolidación fiscal. Hemos resistido mejor de lo esperado en un contexto de subida de tipos de interés, crecimiento del precio de las materias primas, del petróleo y del gas. Hemos adoptado una política económica totalmente distinta a la aplicada en la anterior crisis financiera, sin la austeridad que hubiera sido totalmente contraproducente para el crecimiento y para las finanzas públicas. Y todo esto no ha sido por casualidad. Ha sido gracias a una política presupuestaria y fiscal equilibrada, creíble, responsable, compatible con el crecimiento económico y con una gran movilización de recursos para la inversión y el gasto social. Una movilización que no ha tenido precedente. Los datos objetivos avalan este trabajo del Gobierno. La previsión es cerrar 2023 con un avance del PIB del 2,4% por encima de la zona euro. Tenemos casi 21 millones de personas trabajando, lo que implica récord histórico. España se mantiene entre los países europeos con la inflación más baja. Último dato, 3,1% en diciembre. Hemos reducido el déficit público más de seis puntos porcentuales, pasando del 10,1% del PIB en 2020 al 3,9% previsto para este año, sin recortar servicios públicos y desplegando una importante red de protección social. La ratio deuda pública sobre PIB continúa senda decreciente, alcanzando en el 24 el objetivo del 106,3%, lo que supondrá una caída de 19 puntos porcentuales en menos de cuatro años. Sin embargo, y a pesar de estos datos, no hay que caer en la autocomplacencia, porque es necesario continuar con el proceso de modernización de nuestra economía, con una ambiciosa agenda de inversiones, de reformas orientadas a los retos que ustedes conocen muy bien, comprometidos con Europa, con el discurso de investidura del presidente y que básicamente tienen en la transformación digital, en la transición ecológica, en la igualdad entre hombres y mujeres, tres de los principales vectores. Señorías, el presidente del Gobierno ha marcado claramente la hoja de ruta. Esta legislatura tiene que permitir consolidar los avances logrados en los últimos años en materia económica, en materia laboral, en la capacidad de modernizar y reindustrializar nuestro tejido productivo en clave verde y digital, es decir, haciéndolo sostenible y moderno, reforzar el estado del bienestar, mejorar los servicios públicos o conquistar nuevos derechos y libertades. Para ello, vamos a redoblar nuestra apuesta por la innovación, la formación y la digitalización, desplegando la totalidad de los fondos Next Generation, unos recursos que, sin duda, ayudan a que este proceso de transformación, de modernización llegue a todas nuestras pymes, a los autónomos, al conjunto del territorio. Queremos y tenemos que ganar competitividad gracias a una apuesta clara por los sectores y las tecnologías emergentes. Energías renovables, semiconductores, inteligencia artificial, son oportunidades de país que no queremos dejar escapar y que estamos en condiciones de liderar. Queremos que los españoles y españolas disfruten de mejores empleos, que les permita recuperar poder adquisitivo y disfrutar de avances en la conciliación. Aquí se enmarca el compromiso de alcanzar el pleno empleo en esta legislatura y la garantía de que el salario mínimo interprofesional seguirá aumentando para situarse en ese 60% del salario medio. Vamos a reforzar el estado del bienestar, que es la auténtica médula espinal de nuestro país, aquello que nos permite a todos ser iguales, al menos en cuestiones básicas de consenso constitucional tan importantes como la sanidad, la educación o la dependencia, porque sin estado de bienestar no hay clase media. Hablamos de potenciar la atención primaria, que es no solo la puerta de entrada al sistema sanitario público, sino que es el lugar que garantiza los derechos sanitarios del conjunto de la ciudadanía. Tenemos que reducir conjuntamente con las comunidades autónomas las listas de espera o poner en marcha un pacto de estado por la salud mental. Tenemos que ofrecer mejores condiciones para el profesorado y de sumar más recursos en la mejor inversión que el Gobierno entiende podemos hacer el ascensor social que supone la educación pública. Para ello, vamos a seguir avanzando en la educación de 0 a 3 años, una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas. Hablamos de blindar la dignidad, el bienestar de nuestros mayores a través de la revalorización de las pensiones, conforme al IPC, del aumento de los recursos que se destinan a dependencia, en definitiva, conseguir un modelo asistencial de mayor calidad, más personalizado y que priorice la atención domiciliaria. O de combatir lo que es, quizás, una de las mayores amenazas que sufren las democracias, la desigualdad, la pobreza, que son el caldo de cultivo que favorece la desesperanza, el miedo, precisamente el lugar donde beben los populismos para prometer soluciones sencillas a problemas complejos. Desde el Gobierno de España defendemos que la justicia fiscal, la lucha por la igualdad de oportunidades, las políticas predistributivas y redistributivas son las mejores herramientas para crecer de forma más cohesionada, menos polarizada, por tanto, para combatir ese veneno reaccionario que recorre las democracias modernas. De ahí que las políticas económicas que hemos desplegado en estos años se orienten a un crecimiento económico más justo y sostenible, a una fiscalidad más progresiva, al fortalecimiento de los servicios públicos, en definitiva, a la garantía de derechos y libertades de la ciudadanía con el combate contra las desigualdades. Somos perfectamente conscientes de que nos queda mucho camino en este terreno. No pecamos, como decía anteriormente, de complacencia ni mucho menos. Pero creo que es justo reconocer el acierto de las políticas del Gobierno que han permitido una recuperación de la crisis y de la pandemia más rápida que la que se ha producido en otras crisis. Basta echar un vistazo a los datos de la anterior crisis financiera. Dos años hemos tardado en recuperar los niveles previos a la pandemia frente a los diez que se tardó con la gestión de la anterior crisis. Una recuperación más justa porque la desigualdad en 2023, según el índice Gini, era inferior a la que existía antes de la pandemia, a pesar de la intensidad y del calado de la crisis que hemos tenido que afrontar. Vamos también a apostar por una cultura libre, accesible para todos, reforzando la inversión en ciencia, en innovación, para que podamos contar con todo el talento creativo, con todo el talento de innovación del que seamos capaces de crear como país. Haremos del acceso a la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar, favoreciendo el acceso a precios asequibles, especialmente a los que tienen más dificultades como son los jóvenes. Queremos convertir nuestra apuesta por la movilidad sostenible en una oportunidad para contribuir a la descarbonización de nuestra economía. Estamos convencidos de que las políticas de transición ecológica pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático, a protegernos mejor ante fenómenos como la sequía, que saben que preocupa a una parte muy importante del país. Eso sí, siempre de la mano de la evidencia científica, de la visión del reparto justo para que esas oportunidades se generen en todos los territorios. Queremos que España siga siendo referente en políticas de igualdad y no vamos a parar hasta alcanzar la igualdad efectiva plena de las mujeres y de los hombres, empezando por la representación paritaria en los organismos donde se toman decisiones políticas o económicas. No hay plena democracia, sino hay plena igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La encuesta del SIS de la semana pasada es un indicador de que el discurso negacionista de la violencia de género de la ultraderecha permea en algunos sectores. Por ello, es imprescindible que el Partido Popular se separe de ese discurso de forma clara sin ningún tipo de pero ni de excusa. El otro gran eje de actuación para esta legislatura es el relacionado con los avances en convivencia, en cohesión social y territorial. Tendré oportunidad de detallar a lo largo de la intervención toda esta parte que se relaciona con comunidades autónomas y entidades locales. Pero permítame que les traslade una primera idea. Y es que la defensa del Estado social y de derechos pasa por el fortalecimiento del Estado autonómico, que ha sido, sin duda, la clave de éxito de estos años de democracia. Construir una España más fuerte, más cohesionada para los próximos años, requiere entender y respetar la diversidad del país, la singularidad de los territorios, la pluralidad de nuestras lenguas. Eso no es incompatible con garantizar la igualdad de todos y todas al margen de donde vivan o de los ingresos con los que cuenten. Somos uno de los países más descentralizados que existen y es un sistema perfectible, mejorable en muchos aspectos. En algunos de ellos son de actualidad en nuestros días. Por ejemplo, el de la cogobernanza y de la lealtad institucional. Ambos elementos van unidos. Tiene que ser una relación de ida y vuelta. Y sé que es un asunto que daría para debatir largo y tendido. Tendremos oportunidad seguro de hacerlo a lo largo de esta legislatura. Pasaré a continuación a exponer algunas de las líneas que el Ministerio de Hacienda concreta para llevar a la práctica esos principios que orientan la política general y que acabo de expresar. Y lo haré condensando a modo de ocho grandes objetivos. En primer lugar, seguiremos monitorizando la evolución de la inflación para acompañar a las familias, a las empresas con las medidas que sean necesarias. Aunque es evidente que las que hemos adoptado hasta el momento han resultado muy eficaces para su control como atestiguan los datos disponibles. En segundo lugar, vamos a traer los presupuestos generales del Estado para 2024 dando estabilidad al país a través de la modernización, la competitividad y la autonomía estratégica de nuestra economía, impulsando un crecimiento sostenible, justo, inclusivo, reforzando el estado del bienestar. En este sentido, les digo que la intención del Gobierno es poder aprobar este proyecto de presupuesto a la mayor brevedad posible y para ello hemos empezado ya a contactar con los diferentes grupos. Esto está ligado en tercer lugar con el despliegue de los fondos Next Generation, especialmente con la adenda que, como saben, acabamos de acordar. Aceleraremos la aprobación, ejecución de estos fondos, garantizando que la financiación llegue al territorio, a las empresas, incluidas las pymes, y terminaremos de poner en marcha los PERTE, que son las grandes apuestas estratégicas para situar a España entre los países europeos líderes en las tecnologías del futuro. Igualmente, y en cuarto lugar, seguiremos avanzando en nuestro compromiso con la consolidación fiscal, una vez que estas reglas fiscales vuelven a estar operativas. En quinto lugar, seguiremos trabajando en una fiscalidad más moderna, eficaz, justa y redistributiva, adaptada a la realidad y a los retos de la economía globalizada. De manera especial, avanzaremos en la transparencia, en la rendición de cuentas, para que la ciudadanía conozca exactamente a qué se destinan los impuestos que paga, algo fundamental para que pueda juzgar por sí mismas, la importancia de los impuestos en el estado del bienestar. Ligado a ello, vamos a tratar de llegar a un acuerdo de país para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales. Este es el gran debate territorial que tenemos pendiente y en el que, sin duda, hay elementos que tendremos que discutir, como la propuesta para absorber parte de la deuda generada por la anterior crisis financiera. Les anuncio que vamos a empezar las reuniones con las comunidades autónomas para empezar a tratar esta cuestión de la deuda en el mes de febrero. Como les detallaré, vamos a seguir impulsando medidas para garantizar el uso eficiente y eficaz del gasto público y la modernización de la Administración. Y, por último, aunque esas competencias corresponden ya a otro departamento, también, vía presupuestaria, daremos continuidad al compromiso que se adquirió con las organizaciones sindicales en el acuerdo marco, por lo que en 2024 los empleados públicos volverán a tener una subida retributiva. Ahora, señorías, pasaré a concretar de forma más exhaustiva estos grandes objetivos que acabo de presentar. Porque saben que en la materia del combate contra la inflación, el Gobierno ha impulsado diferentes paquetes de medidas ante crisis para hacer frente a esas consecuencias, especialmente al alza de los precios. El último tuvimos ocasión de votarlo hace unos días con medidas que se secuencian para los próximos meses. Por tanto, no me voy a extender en los detalles, los conocen perfectamente, los discutimos, yo misma los presenté hace escasamente unos días, como son la reducción del IVA de la luz, del gas, de los alimentos o los abonos de transporte gratuito o subvencionado o tantas otras medidas que allí figuraban. Sí quiero llevarles a su ánimo que vamos a seguir monitorizando esta situación económica a nivel internacional, afectada no solo por esta guerra de Ucrania, sino ahora también por las tensiones en el Mar Rojo y la posible derivada en la logística mundial. Las familias, los autónomos, las empresas tienen la garantía de que este Gobierno seguirá adoptando las medidas que sean necesarias para protegerla. Lo hemos demostrado con hechos y seguiremos haciéndolo. Pero, sin duda, el gran asunto prioritario será la aprobación de estos presupuestos generales para el 2024, que son, como ustedes saben, la herramienta fundamental que tenemos las Administraciones para que podamos ejecutar la prioridad de nuestras políticas públicas. Ya hemos dado los primeros pasos con la presentación en esta Cámara de la información, techo de gasto y también la aprobación de los objetivos de estabilidad y deuda pública el pasado 10 de enero. Queda el paso por el Senado y, en caso de que la mayoría allí representada rechace estos objetivos de estabilidad, como alguno ha anunciado, volveremos a presentarlo siguiendo la ley orgánica. Si no, prosperan tampoco en esta segunda ocasión por el bloqueo que algunos partidos políticos quieren hacer, justamente a que la legislatura pueda desarrollar esta herramienta, insisto, fundamental. Como saben, el programa de estabilidad del mes de abril, que tiene el visto bueno de las instituciones europeas, entrará en vigor con objetivos menos flexibles que los que presentábamos en esta senda para las administraciones territoriales. Por eso, vuelvo a solicitar a las señorías del Partido Popular que muestren coherencia y voten a favor de unos objetivos que ofrecen mayor margen de gasto a comunidades autónomas, a entidades locales, que son, además, los parámetros con los que se han conformado las cuentas públicas en la mayoría de las autonomías donde gobierna en todas que han formulado el techo de gasto o que han aprobado ya su proyecto de presupuesto. También habrá oportunidad de hablar de estas cuentas a lo largo de la tramitación en la Cámara, pero sí puedo decirles que esta nueva formulación de presupuesto impulsará la modernización, la competitividad, la autonomía estratégica de la economía con una clave de innovación y de transformación verde y digital. Igualmente, reforzará, lo verán, en las partidas presupuestarias, el estado del bienestar, derechos y libertades de la ciudadanía, que no solo hay que formularlo, hay que hacer políticas que permitan desarrollarlo y garantizarlo, mejoraremos la calidad, la accesibilidad y la eficacia de nuestra Administración pública. De cara a mejorar el grado de conocimiento, la rendición de cuentas ante la ciudadanía, vamos también a hacer una nueva presentación de la página web del Ministerio. La idea es que se pueda conocer de forma clara a qué estamos dedicando nuestros impuestos y cuál es el compromiso con las políticas de gasto de cada año. Estas mejoras también se van a producir en las aplicaciones informáticas y los sistemas de información entre las Cortes y el Ministerio de Hacienda, de manera que se facilite un manejo más automatizado, más ágil, más transparente de toda la información que se rinde. Una cuestión que espero sea valorada por su señoría. Y un apartado que siempre me gusta poner en valor por lo que significa de capacidad de análisis cualitativo es la de los denominados informes de alineamiento de los presupuestos con el género, la juventud o los objetivos de desarrollo sostenible o la transición ecológica. Son esas separatas que ustedes conocen que presentamos con la propuesta de presupuesto. El año pasado pusimos en marcha la evaluación de estos gastos desde una perspectiva verde, es decir, qué efecto tiene cada número sobre el clima, sobre el medioambiente y también se pueden derivar asignación de recursos a unos programas o a otros que tienen más importancia o más trascendencia en esas políticas. Este año, como novedad, incorporaremos la metodología de gastos supuestamente perjudiciales para el medioambiente basada en la lista que publica la Comisión Europea en su página oficial. En relación con Next Generation, una vez desarrollada la primera parte de la implementación del plan, centrada, como saben, en lograr un fuerte impacto contracíclico de la crisis, vamos a abordar la segunda fase orientada a la consolidación de la reforma y al despliegue de la adenda. Hoy les puedo anunciar nuevos pasos en este despliegue del plan de recuperación, ya que hoy mismo la Comisión Europea va a anunciar la transferencia de la prefinanciación de la adenda solicitada por España, algo que nos va a permitir recibir 340 millones de euros en préstamos para impulsar los hitos que hemos acordado con la Comisión, los cuales tenemos ya en desarrollo. Además, tengo otro anuncio importante en este caso, en el apartado de las transferencias no reembolsables que corresponden a nuestro país, y me refiero a que la Comisión autorizará en unos días los 1.040 millones de euros de prefinanciación de esas partidas que se incrementaron en esta segunda fase, dando muestra del desarrollo que tiene en España en la confianza de las reformas que estamos impulsando. En total, dispondremos de más de 1.383 millones para seguir transformando nuestro país. Se trata de un hecho de especial relevancia por varios motivos. El primero, el que les decía, la confianza que tiene Europa depositada en España y su evolución hacia el progreso y la transformación de nuestras administraciones con la digitalización o el impulso de la economía verde. Y creo que es importante recordar que España es uno de los países que lidera la recesión y la ejecución de los fondos Next Generation, lo que creo debería ser motivo de orgullo y de reconocimiento por parte de todos, porque esto es un trabajo interniveles, interadministraciones que requiere, créanme, un esfuerzo muy importante de todos aquellos que tenemos competencia en el desarrollo del plan. está siendo un trabajo, un esfuerzo descomunal por parte de la Administración General del Estado, de ayuntamientos y de corporaciones locales. Y creo que miles de empleados públicos en todo el territorio están aportando lo mejor de sí mismos. también es una muestra de la gran capacidad de adaptación que está teniendo la empresa española que está concurriendo a la correspondiente convocatoria y quiero reconocer están haciendo un esfuerzo notable por aprovechar esos recursos en la modernización de los procesos productivos. Hemos activado recursos por valor de más de 35.000 millones de euros en convocatoria que ya han sido resueltas, con más de 60.000 beneficiarios, de ellos 400.000 empresas, 150.000 personas físicas y casi 6.000 municipios. En diciembre pasado presentamos la solicitud del cuarto desembolso que conlleva también una transferencia de 10.021 millones cuya evaluación se prevé en los próximos meses. Una solicitud que, saben, estuvo vinculada a reformas de gran calado territorial como la ley de vivienda, la digitalización del sistema judicial, la creación de 50.000 plazas, por ejemplo, de formación profesional. Hay una parte de estos compromisos que no se han podido cumplir de momento por el resultado de la votación del Real Decreto Ley de Empleo, de los llamados subsidios, pero que estamos en conversaciones con las autoridades europeas para ver cómo se encausa esta situación y, en la medida en que tengamos respuesta, no duden que la comunicaremos. Traeremos en breve ese texto también para su nueva discusión por parte del Congreso. Y me gustaría compartir con su señoría algunos datos que vienen a rebatir ese mantra que se escucha a menudo sobre el impacto real del plan en la recuperación de nuestra economía. Porque estudios preliminares muestran que las empresas que han recibido fondos Next Generation han aumentado su inversión con respecto a los niveles prepandemia, mucho más de lo que se esperaría por el sector y por el tamaño. De hecho, este rápido despliegue del plan está facilitando que la inversión haya crecido en España un 5%, especialmente las relacionadas con la transición verde, con la digital, mientras que lo mismo que ocurre en la zona euro, es decir, en datos comparables y homologables, esa inversión ligeramente supera el 1,5%. España un 5%, zona euro 1,5%. Y les decía que en 2024 va a ser el año para la puesta en marcha de la adenda. Supone un impulso nuevo, modernizador, de la economía con 10.000 millones en transferencias no reembolsables y 84.000 millones en préstamos. En concreto, más de 40.000 millones en préstamos se van a destinar para reforzar los 12 PERTES, lo que permitirá consolidar y avanzar en las inversiones de proyectos estratégicos que tienen tracción real sobre nuestra economía. Destaco 12.250 millones para el PERTESCHIP, 4.197 en energías renovables, 3.055 en digitalización del ciclo del agua. De otro lado, utilización de 12 instrumentos financieros que van a canalizar 66.000 millones en la inversión de proyectos que generen retorno económico. Destaco la línea ECOVERDE con 22.000 millones, el Fondo de Resiliencia Autonómico con 20.000 millones o el Fondo NESTEC para escalar Startups Tecnológicas que se dota con 4.000 millones. Para que se hagan una idea de este impacto económico de los fondos que se derivan de la adenda, podrían incrementar nuestro PIB hasta un 3% de media anual de aquí a 2031. Como saben, para la ejecución de este plan hemos desarrollado un sistema de gestión homogéneo, robusto, eficaz, reforzando sistemas de control, de prevención, de lucha contra el fraude y análisis sistemático de riesgo de conflicto de interés. Todo ello de acuerdo con la Comisión Europea. Esta medida garantiza el cumplimiento de España con los más altos estándares de la buena gestión presupuestaria y financiera. De cara al futuro puedo adelantar que España va a continuar con la senda prevista de cumplimiento de hitos y objetivos destacando algunas de ellas que son muy importantes para el quinto desembolso como legislación de agua, ley de diversidad familiar o inversiones para las pymes en la cadena del valor del hidrógeno. Asimismo, a partir de 2024 y en línea con el reglamento de este mecanismo, España va a presentar dos solicitudes de pago cada año a diferencia de lo que habíamos previsto inicialmente. Para la ejecución de estos préstamos se está diseñando un sistema de gestión que permita la ejecución ágil de este plan a la vez que la garantía para la comisión del seguimiento y del control de los recursos públicos para que se garantice el buen fin de este dinero. Igualmente, seguiremos reforzando la coordinación, la cogobernanza con comunidades autónomas y entidades locales. Vamos a actualizar los materiales incrementando recursos que ponemos a disposición de los gestores en este plan con guías, formación presencial, también online, servicio de atención personalizada a los gestores como estamos haciendo a través de traza o asistencia presencial para los municipios de menor población. Es importante apuntar las previsiones respecto a otros fondos europeos, en concreto, al que tienen que ver con las políticas de cohesión por su importante papel en la convergencia. Porque, en paralelo, trabajamos intensamente en el cierre del FEDER 2014-2020 para lograr una absorción del 100% del programa. De cara a este periodo 21-27, ya nos estamos encargando en coordinación con otros departamentos, con las comunidades, con las diputaciones y con las entidades locales, de la gestión de los 23.397 millones asignados a España correspondientes al FEDER o 869 del Fondo de Transición Justa. Señorías, la coexistencia de ambos planes, FEDER y Plan de Recuperación, es una gran oportunidad para dar sinergia, para generar complicidad entre ambas herramientas. En algunas ocasiones directamente se complementa y en otras se sustituyen temporalmente, de manera que un programa que acaba, como el del Plan de Recuperación, tenga continuidad en los fondos estructurales, cuya duración, recordemos, es hasta 2029, el N más 2, con los que ustedes están familiarizados. Cabe destacar la buena marcha también de la línea de ayuda de incentivos regionales a esa inversión productiva, cuyo objetivo fundamental es parirar los desequilibrios interterritoriales. Esta línea, que se gestiona directamente por mi departamento, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, los proyectos vienen previamente validados por las autoridades de las comunidades autónomas, esa línea ha registrado en el año 2023 un volumen de ayudas superior a los 383 millones, cifra que no se alcanzaba desde los años previos a la crisis financiera de 2008. Igualmente, desde el inicio de este nuevo marco regulatorio en enero de 2022, se han otorgado ya ayudas por valor de 534 millones. En dos años, hemos alcanzado el 56% de todos los subvencionados en el periodo 2014 2020, previendo la creación de 5.847 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los 33.000 empleos ya existentes vinculados a esas líneas. Se trata de la mayor política de ayuda al sector industrial de nuestro país, que pone de manifiesto también el apetito de nuestro sector productivo en estos momentos y el papel fundamental que el Ministerio de Hacienda tiene que jugar para hacer efectivos esos apoyos. Hace escasamente una semana aprobamos la revisión intermedia del mapa de ayudas regionales en base a los datos actualizados del PIB, lo que va a permitir intensificar las ayudas, es decir, tener más capacidad de subvencionar las que se pueden dar en Andalucía, en Extremadura, en Canarias, en Castilla y León, en Murcia o en Melilla. Por último, en este apartado no puedo dejar de mencionar la importancia de haber alcanzado acuerdos en el marco financiero plurianual 21-27 adaptado al contexto nuevo, geopolítico, económico y social en el que se mueve la Unión Europea. Un marco que tendrá que contener en el consenso europeo, como saben, muy impulsado durante nuestra presidencia, una línea de ayudas para Ucrania, recursos adicionales en materia de migración, financiación para garantizar que las grandes empresas de sectores estratégicos del futuro se queden en el suelo europeo, entre otras cuestiones que me parecen primordiales. En relación con la consolidación fiscal, creo que el periodo 24-26 va a producir el restablecimiento de las reglas fiscales, la nueva configuración de la supervisión fiscal europea, tras ese levantamiento por la comisión de la cláusula de salvaguarda, se arroja de enorme interés. Es por ello que los presupuestos generales del Estado para 2024, como saben, todavía en transición hasta que entren en vigor esas nuevas reglas para el año 2025, buscan reforzar esa sostenibilidad, estas cuentas públicas de la deuda, como garantía de las siguientes generaciones y como aval para la confianza de la fortaleza financiera y productiva de España, haciéndola, como no compatible, como no puede ser de otra manera, con el crecimiento y con el bienestar. Es importante que esta comisión sepa que a pesar de la excepcionalidad que hemos vivido durante estos años, nuestro país mantuvo un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas, plasmado en una estrategia fiscal prudente que ha posibilitado reducir en dos años con el compromiso de todas las Administraciones un déficit a más de la mitad. Hemos pasado del 10,1 en el pico de pandemia 2020 al 4,7 en 2022. Nuestro objetivo llegar al 3% en este año y en el caso de deuda pública igualmente esperamos haber reducido en casi 20 puntos a finales de este año. Todo ello lo vamos a lograr sin comprometer el crecimiento económico ni el estado del bienestar a diferencia de lo que se hizo en la anterior crisis financiera. Saben que este debate sobre las nuevas reglas fiscales alcanzó un acuerdo importante durante nuestra presidencia en el seno del Consejo. El objetivo era simplificar la normativa que actualmente tenemos en vigor también el seguimiento y por otro hacer un mayor equilibrio entre esa sostenibilidad en el medio plazo de las finanzas públicas pero también atender las coberturas de necesidades de inversión a los que nos enfrentamos como proyecto colectivo europeo en los próximos años. Transición verde, digital, gasto en defensa, autonomía estratégica o envejecimiento de la población. Todavía queda que este acuerdo sea ratificado por los estados miembros y por tanto adaptando cada uno la normativa nacional. Y siguiendo algunas de las recomendaciones también que se plantean por la IREF pondremos en marcha la elaboración de un informe de riesgos fiscales específicos que puedan afectar a proyecciones en esta materia. Por ejemplo, los que se derivan del sector financiero, del endeudamiento de empresas públicas, de los desastres naturales incluidos los que tienen que ver con la salud pública, de las colaboraciones público-privadas, de los programas de avales, de los préstamos y de la sentencia con la gestión de los activos y pasivos en relación con los riesgos medioambientales. Todos ellos políticas con una importante implicación presupuestaria y que la IREF evaluará, al igual que ha hecho con otros programas que han tenido trascendencia. En relación con la política tributaria, señorías, la estrategia es como saben doble. Por un lado, avanzar en la modernización del sistema tributario para adaptarlo a la nueva realidad económica y empresarial. Siempre decimos que tenemos que tener una fiscalidad también digital para un mundo digital porque la economía se está transformando. Esto significa ir en línea con las recomendaciones, con las propuestas de los organismos internacionales. Por otro lado, tenemos que garantizar que España dispone de un sistema redistributivo en el que aporta más quien más tiene, ya sean grandes patrimonios, multinacionales o sectores con grandes beneficios como la banca o las energéticas. A la vez, tenemos que proteger a los que son más vulnerables, y lo podemos comprobar con un ejemplo tangible. Por ejemplo, vamos a aprobar un cambio normativo en el IRPF, en la ley de presupuestos, para adaptarlo a la subida del salario mínimo interprofesional. Ello va a implicar una rebaja de la contribución de las retenciones para las rentas bajas y medianas. Un trabajador, por ejemplo, que gana el SMI, actualizado a 2024, 15.876 euros, no va a pagar IRPF. En 2018, pagaba 1.263 euros en retención. Un trabajador que gane el sueldo más frecuente en España, este año, 2024, va a pagar un 44% menos en IRPF que lo que hacía con el Gobierno del Partido Popular. una familia española hoy paga 11 puntos menos por el IVA de la luz que cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora bien, el contribuyente que gana una fortuna en bolsa, por ejemplo, pagará un 17% más que con el Partido Popular y estará sujeto al impuesto de grandes fortunas si reside en una comunidad que haya dejado sin lugar la efectividad del impuesto del patrimonio. Esa es nuestra política fiscal, la que se ajusta, según nuestra opinión, al artículo 31 de la Constitución española y que garantiza que se cumpla esta premisa comprometida por el presidente del Gobierno. No habrá justicia social si no hay justicia fiscal. Por lo tanto, aplicaremos medidas para mejorar esa progresividad para acortar la brecha de ingresos sobre PIB también respecto a la media europea. Pero al tiempo, vamos a impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos que permitan apostar por una transición ecológica y digital. Queremos promover un acuerdo de Estado contra el fraude fiscal y por ello vamos a trabajar por el afloramiento y por la regularización de la economía sumergida. Lo haremos en colaboración con otros ministerios. Hemos aprobado también en primera vuelta el anteproyecto de ley que transpone la Directiva Europea para garantizar la imposición mínima global del 15% a las multinacionales. como saben sus señorías el objetivo es adaptar el marco legal español a estos acuerdos en fiscalidad internacional para luchar contra una planificación fiscal agresiva de las multinacionales. Una política en la que ya el Gobierno de España ha sido pionero al establecer en 2022 un tipo mínimo efectivo para sociedades en grandes grupos empresariales. Con esa transposición del Pilar II se complementará esta norma y avanzaremos en coordinación con más de un centenar de países. Vamos a convertir los gravámenes sobre bancas y empresas energéticas en impuestos permanentes incluyendo incentivos para la reinversión en áreas como por ejemplo electrificación de la red. También el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se analizará teniendo en cuenta la tributación global de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con competencia fiscal desleal entre territorios. De igual modo tenemos intención de avanzar en la que llamamos fiscalidad verde para impulsar justamente esta transición la descarbonización de nuestra economía contribuyendo al compromiso de país con la emergencia climática y con el futuro de nuestros jóvenes. Y como les decía antes con el ánimo de avanzar en la obligada pedagogía fiscal vamos a poner en marcha una herramienta personalizada para que cada ciudadano sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga. Creo que no hay mejor herramienta para luchar contra el fraude que fomentar el civismo tributario. Señorías ligado con esto con la fiscalidad paso ahora a tratar la financiación de comunidades autónomas entidades locales donde sin duda hay elementos muy importantes que deberemos abordar durante la legislatura. Empiezo por la reforma del modelo de financiación un debate en el que necesitamos dejar a un lado posiciones maximalistas de cada territorio que son lógicas que son legítimas pero que obligan a dar un paso hacia un modelo que garantice la igualdad de los españoles y españolas vivan donde vivan y en la que todos nos sintamos más cómodos porque aporte mayor capacidad de financiación a los territorios. Y señorías hago un llamamiento sincero para que podamos abordar este debate desde la racionalidad y desde la honestidad. Ya sé que en los tiempos que corren es difícil y es casi rogar al viento pero mi obligación mi compromiso es intentar consensuar posturas que puedan ser aprobadas en las Cortes Generales. Hay que recordar siempre que el modelo de financiación autonómica es una ley orgánica que votan sus señorías y que por tanto requieren del consenso parlamentario en esta Cámara. Por eso es imprescindible que para este debate en el interior de las formaciones políticas tengamos responsabilidad y por tanto seamos capaces de administrar al interior de las formaciones políticas de ámbito general los intereses insisto legítimos de cada territorio porque como bien saben lo que interesa o defiende Andalucía no es lo mismo que defiende Galicia que defiende Madrid Asturias o Canarias. Pero no partimos de cero. En la pasada legislatura presentamos un diálogo multilateral con una propuesta de población ajustada que es una de las variables clave del sistema y vamos a continuar en ese diálogo. Pero saben que este fue uno de los temas que el presidente del gobierno ofreció al líder de la oposición para trabajar conjuntamente sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta por parte del Partido Popular. Pero no tiro la toalla. Vuelvo a reiterar la mano tendida de este gobierno para alcanzar un modelo de financiación satisfactorio para todos los territorios en un debate que tendrá que ser traído a estas cortes y por tanto donde todo el mundo tendrá ocasión de pronunciarse y de aportar su visión al respecto. Evidentemente este tema tiene que ir de la mano con otras de las propuestas que hemos hecho que es la asunción por parte del Estado de la deuda autonómica de las comunidades del régimen común estén suscritas o no al fondo de liquidez autonómica es decir que tengan endeudamiento con entidades financieras y que tengan origen en la asfixia provocada por la crisis del 2008. Con ello estamos reconociendo y es algo muy importante que la anterior crisis financiera no proporcionó a las comunidades autónomas los recursos suficientes para la provisión de los servicios públicos lo que llevó a aumentar su endeudamiento el de las comunidades autónomas de forma extraordinaria. Esta propuesta se determinará en función de parámetros objetivos comunes para todas las comunidades del régimen común y la idea es que en las próximas semanas se vayan produciendo estas reuniones donde empezar a abordar este asunto. Y me gustaría destacar tres cuestiones a este respecto. La primera es que esta medida global no afecta al endeudamiento global del país y por tanto de tranquilidad para los sectores de inversión y los sectores financieros. Es una reasignación justa entre los diferentes niveles de la Administración. La segunda de las ideas quizás políticamente más importantes es que esto es un ejercicio que devuelve autonomía financiera a las comunidades autónomas. Esto va a permitir que las comunidades autónomas tengan capacidad de financiarse por sí mismas y por tanto que puedan volver a los mercados financieros dejando a un lado los fondos de líquidez que no se crearon para ser permanentes. En tercer lugar esta asunción por parte del Estado de la deuda implican que las comunidades tendrán mayor margen de actuación para que puedan financiar sus competencias en la medida en que se ven liberadas de ese pago. Es una propuesta insisto justa que demuestra una vez más la sensibilidad de este Ejecutivo respecto a las Administraciones Territoriales. Porque les recuerdo que toda la batería de medidas que se destinan a entidades territoriales tienen como único objetivo proteger a los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos ante la pandemia y permitirles el desarrollo de sus políticas competenciales que son también imprescindibles para el desarrollo del país. Desde los fondos no reembolsables la actualización de las entregas a cuenta como si no hubiera habido crisis tal como hizo este Gobierno en el año 2020 la compensación del impacto del suministro de información del IVA que fue un problema generado por mi predecesor pero que pagó este Gobierno para que no hubiera problema en la provisión de servicios. Insisto que generó mi anterior predecesor y que ha pagado este Gobierno para evitar perjuicios a las comunidades autónomas o la compensación por los saldos negativos derivados de la liquidación respecto a los sistemas de financiación correspondientes al ejercicio 2020. Todo ello sin duda y es unánime ha evitado que las administraciones territoriales y sobre todo las comunidades autónomas tuvieran que acudir a un mayor endeudamiento. Incluso en el ámbito local se articularon dos mecanismos de pago a proveedores se reestructuraron préstamos con el fondo de financiación de entidades locales para ayuntamientos que tienen problemas estructurales muy graves. Creo que el conjunto de actuaciones que detallo pone de manifiesto que a pesar de la emergencia de la crisis fuimos capaces de poner también sobre la mesa el apoyo que el Gobierno de España tenía que dar a las entidades territoriales dando recursos récord en financiación tanto a corporaciones locales como a comunidades autónomas. Y les digo que lo vamos a seguir haciendo. Les recuerdo que para este año además de flexibilizar con la propuesta que algunos no quieren votar a favor los objetivos de estabilidad las comunidades van a disponer de un 14,9% más de recursos procedentes del sistema de financiación que las que tuvieron en 2023. En concreto 154.467 millones de euros una cifra nunca antes registrada. Por su parte entidades locales igualmente el año que viene disponen de mayores recursos los mayores de nuestra historia que proceden del sistema de financiación. En concreto 28.557 millones un 22,6% más de los que recibieron en 2023 además del margen que acabo de comentar procedente de la nueva senda de estabilidad y por tanto sujeta a la votación de su señoría. Igualmente queremos que en la legislatura el debate sobre financiación local vaya en paralelo con la reforma de la financiación autonómica estableciendo un marco competencial financiero que garantice principios de suficiencia financiera para asegurar también la prestación de los servicios públicos de calidad en los municipios. Y en materia de gasto público por último señoría vamos a continuar como decía esos trabajos de revisión para racionalizarlo hacerlo más productivo y ganar en eficiencia del sector público. y por eso la continuidad de los trabajos de la coordinación de la colaboración con la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Llevamos ya un seguimiento de esas recomendaciones que viene haciendo la IREC y me gustaría trasladar que en el último informe refleja una amplia aceptación por parte de los departamentos de todas esas consideraciones que la IREC tiene a bien realizar porque 300 recomendaciones que se formularon casi dos tercios han sido ya implementados por los diferentes órganos de las administraciones públicas. De cara a esta legislatura para que amplíe las áreas de estudio estamos solicitando tenemos previsto solicitar una fase 2 del ciclo de spending review 2022-2026 que actualizaremos en 2024. Otro apartado fundamental es avanzar en ese proceso de modernización de la Administración Pública en particular de la Hacienda y de los organismos dependientes de este Ministerio. Un compromiso que tiene que aprovechar las oportunidades de la digitalización para una mejor gestión del conocimiento que redunde como no en un mejor servicio a la ciudadanía. Es por ello que en el ámbito de la Agencia Tributaria vamos a continuar con el cumplimiento tributario del contribuyente a través de distintas vías. Por un lado estableciendo un nuevo modelo de atención a la ciudadanía con horario más amplio y flexible asegurando que la digitalización de los trámites administrativos no genere exclusión. Les puedo anunciar que previa negociación con los agentes sociales se habilitará la prestación del servicio de atención telefónica en horario de tarde. Actualmente solo tiene banda de 9 a 14 horas y la queremos ampliar desde las 9 hasta las 19 horas. El seguimiento de la demanda permitirá dimensionar también los servicios presenciales en estas oficinas. De otro lado avanzaremos en la simplificación del lenguaje para eliminar barreras de comprensión que dificultan el cumplimiento tributario. Saben que la agencia ha modificado ya hasta 8 modelos de comunicación y de notificación al contribuyente. Unas revisiones que se irán implementando paulatinamente en los próximos meses alcanzando más de 3,7 millones de documentos al año. Y de cara a facilitar el trabajo de pequeños empresarios de profesionales vamos a desarrollar una solución pública de facturación electrónica que va a pretender asegurar el cumplimiento de la obligación de facturación que se deriva recuerdan de la ley crea y crece con una simplificación en su formulación reduciendo el coste y asegurando en última instancia su implementación. En lo que respecta al catastro vamos a desarrollar un nuevo servicio de atención por videoconferencia a través de puntos de información catastral y a través también de una app. Somos conscientes de la que la tecnología no puede ser una barrera para quienes no la dominan y por eso vamos a garantizar también al igual que este manejo de nuevas tecnologías también de los drones que saben está siendo de una enorme eficacia garantizaremos también la ubicación de un punto de información catastral a menos de 30 kilómetros de cualquier domicilio. en el ámbito en el ámbito de los tribunales económicos administrativos que cumplen un siglo en este 2024 vamos a continuar disminuyendo los plazos de resolución con el objetivo de mejorar este servicio que prestan y sobre todo ser mejores en los tiempos de espera. En materia de gestión patrimonial continuaremos con la racionalización también con la eficiencia y con la transformación de nuestras sedes para que tengan estándares medioambientales. Respecto a la contratación pública vamos a promover simplificación administrativa de procedimientos potenciando la utilización de la contratación para políticas medioambientales sociales de innovación es decir aquello que se viene a llamar en el sector contratación estratégica con especial atención a que pueda haber un lugar de oportunidades para las pymes. Para ello la transparencia en esta contratación va a disponer de datos de información suficiente de calidad que nos permita también adoptar decisiones certeras. En concreto vamos a mejorar este registro de contratos del sector público y lo vamos a integrar con otras aplicaciones como la plataforma de contratación del propio sector público. Igualmente vamos a continuar fortaleciendo el sistema estatal de contratación centralizada un mecanismo que se utiliza para la racionalización de la contratación pública para la economía de escala así como para la mejora de la eficiencia de la transparencia y de la profesionalización. Por último como les comentaba daremos cumplimiento a los compromisos adquiridos en el acuerdo marco para una administración del siglo XXI firmado con las organizaciones sindicales comisiones obreras y UGT Ampliaremos las becas del Instituto de Estudios Fiscales para opositar a cuerpos superiores del Ministerio de Hacienda una medida que saben buscar respaldar a jóvenes que quieren desarrollar una carrera profesional en el ámbito público en concreto el de la Hacienda Pública y que tiene costes añadidos a la hora de la preparación de las oposiciones como todo el mundo sabe y que esas becas realmente permitan igualdad de oportunidades para que cualquiera convocación pueda concurrir a esas ofertas de empleo público también en nuestro interés retener el talento y también hacerlo en los cuerpos superiores del Estado que residen en la Administración de Hacienda para que estas personas puedan tener un entorno de desarrollo profesional en relación con las becas en el año 23 se concedieron 30 becas de 7.000 euros a personas que se presentaban a esta oferta pero hubo una elevada demanda es decir que parece que realmente responde a una necesidad de los opositores por lo que en este año 24 vamos a convocar 60 becas el doble que en el año pasado y por tanto vamos a actualizar también el importe de la cuantía económica de acuerdo con el IPC finalizo ya mi intervención señoría creo que hago un repaso hecho un repaso por las principales líneas que van a guiar al Ministerio de Hacienda aunque es posible que hayamos quedado algo en el tintero que con gusto podremos atender en el turno de réplica reitero mi disposición a mantener una interlocución constante fluida con las comunidades autónomas con las entidades locales con las patronales con los sindicatos y por supuesto con los grupos parlamentarios de esta Cámara esta va a ser una legislatura de mucho diálogo y también espero que de muchos acuerdos porque vamos a redoblar los esfuerzos que el Gobierno hace para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de la legislatura tenemos claras las prioridades estratégicas de nuestro proyecto progresista entendemos la política como el debate legítimo sobre cómo mejorar la vida de la mayoría social del país y me encontrarán en la búsqueda de soluciones para mejorar la capacidad económica de la mayoría de los ciudadanos por tanto solo me queda agradecer la atención ponerme a disposición de todos ustedes en el día de hoy y a lo largo de este periodo y ojalá mantengamos un debate constructivo sincero y honesto por lo que estaré por supuesto a su disposición aquí y más adelante para poder atender para poder colaborar o para poder responder a las cuestiones que ustedes quieran formular muchas gracias muchas gracias señora vicepresidenta a continuación ¡Gracias! Gracias.